Vene Bernal Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Hoy, hoy, hoy Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas veo pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación y lloraré ¿Por qué te vas? Jesús verás Jesús verás Eso es para ti Todos los promesas de mi amor serán contigo Contigo, me olvidarás, me olvidarás Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las canciones lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a las canciones lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?